Tu retrato es lo que tengo para poderte mirar Si tu amor ya no es mío, solo me queda llorar Tu retrato es lo que queda del amor que nos unió Solo eso tengo tuyo, lo demás ya se perdió Siendo cosas del destino no se pueden evitar Porque son cosas muy tristes que jamás podré olvidar Tu retrato es lo que miro cuando me pongo a pensar Cuando me siento tan solo no hago más que recordar Tu retrato es lo único que me quedó Siendo cosas del destino no se pueden evitar Porque son cosas muy tristes que jamás podré olvidar Tu retrato es lo que miro cuando me pongo a pensar Cuando me siento tan solo no hago más que recordar Tu retrato es lo que miro cuando me pongo a pensar